Hola amigos, bienvenidos a Cocínate. Hoy os traigo unas zanahorias aliñás que quitan el sentido, un aperitivo súper refrescante y lleno de sabor típico de Cádiz. Esta receta se la dedico a mi compañero Andrés, El Pisa. Y ya sabéis que al final del vídeo os dejo los ingredientes y sus cantidades. Dadle al like si os ha gustado la receta y déjame en los comentarios qué receta queréis que haga y así además puede dedicártela. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. ¡A la cocina! Para esta receta tan original vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Zanahoria, sal, orégano, comino en grano, pimentón dulce, ajo, aceite de oliva de origen extra y vinagre de manzana. Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar las zanahorias. Si no tienes un pelador puedes utilizar un cuchillo o una puntilla. Y ahora vamos a cortar las zanahorias en rodajas. Estas van a ser de más o menos un centímetro de grosor, así como podéis ver. Con el agua ya hirviendo vamos a cocerlas entre 15 y 20 minutos para que queden al dente. Mientras que se cuecen las zanahorias vamos con lo más importante de la receta, el aliño. Y vamos a empezar haciendo un majado con el ajo, la sal y el comino en grano. Música Una vez machacado bien el majado, vamos a incorporar el orégano, el pimentón dulce y el vinagre. Y vamos a remover hasta que liguen bien todos los ingredientes. Vamos a escurrir las zanahorias en la bandeja donde vayamos a macerarlas y el caldo en la cocción lo vamos a dejar enfriar y reservar para utilizarlo a continuación. Y ahora tan solo queda añadirle el majado y el caldo que tenemos reservado y dejarlo en el frigorífico hasta el día siguiente. Y cuando vayamos a emplatar, le echaremos un poco de aceite de oleado y fin extra por encima. ¡Gracias! ¿Qué te ha parecido este aperitivo tan original y tan refrescante? Espero que hayáis disfrutado y os haya gustado la receta Y déjame en los comentarios si ya conocías esta receta típica de Cádiz ¡Hasta la próxima!